Hola, ¿qué tal? Hoy vengo con el tag del trabajo que me nominó por Instagram Gloria del canal Magalimun. Bueno, vamos a empezar a ver si me da tiempo de tenerlo listo para hoy. Espero que sí, porque si no, este domingo no hay vídeo. Esperemos que sí. Primera pregunta, ¿cuál fue tu primer empleo? Bueno, mi primer empleo fue siendo una cría y fue en una empresa de mensajería y yo lo que hacía era buzoneo. Entonces, nada, me cargaba mi mochila con la publicidad e iba de puerta en puerta dejando publicidad. Algo odioso, pero bueno, para ganarme un dinerito he estado muy bien. Y luego ya con contrato, mi primer empleo fue a los 17 años en una empresa de suministros de material eléctrico en la que trabajé como auxiliar administrativo. Segunda pregunta, ¿qué sentiste cuando recibiste tu primera paga? Pues, hombre, la primera paga sería la de sin contrato, la de la empresa de mensajería haciendo buzoneo y pues muy feliz y contenta. Era la primera vez que me pagaban por hacer algo. Tercera pregunta, ¿qué es lo primero que compraste? Bueno, lo primero que compré, me acuerdo perfectamente, fue con lo que me dieron en la empresa de mensajería y me compré un reloj que yo había pedido en casa, pero me dijeron que yo ya tenía relojes, que no me hacía falta y que si lo quería, pues que trabajase y me ganase el dinero. Y es lo que hice, me metí en la empresa de mensajería, hice buzoneo y cuando tuve dinero suficiente me compré el reloj. Y luego ya, cuando empecé en la empresa de suministros de material eléctrico, ahí ya no recuerdo exactamente qué fue lo primero que compré porque no hubo nada así significativo. Como siempre, di una parte de lo que gané en casa, que es algo que he hecho toda la vida. Y por lo que me quedó, no recuerdo haberlo gastado en nada concreto. Cuarta pregunta, ¿te gustaba tu primer trabajo? Si nos vamos al primero primero, al de buzoneo, no. Para nada, de ninguna de las maneras. Tener que ir de puerta en puerta, dejando publicidad, es muy, muy, muy desagradable. Primero, porque si son portales cerrados, tienes que llamar para que te abran y no te quieren. O sea, no hay ningún sitio en el que te quieran. Llevas publicidad, te odian. Pero bueno, a ti te pagan por hacerlo y tienes que ser amable y esforzarte para poder entrar en el máximo de portales posibles y poder dejar tus panfletos. Pero... No lo volvería a hacer... Me tendría que ver muy, muy apurada para volver a hacerlo. Y luego el cansancio, porque pasarte todas las horas del día andando y cargada como una mula con tus papelitos, es odioso. Pero bueno, si se tiene que hacer, se hace. Y luego, en el que sí tuve contrato, en el de la empresa de suministros de material eléctrico, ahí sí que volvería a trabajar. Estuve bien, volvería. Quinta pregunta, ¿cuántos trabajos has tenido? Bueno, pues en la empresa de mensajería, en la empresa de suministros de material eléctrico, de repartidora de prensa, como rotuladora en una empresa muy grande de supermercados. Por si no lo sabéis, los rotuladores eran los que hacían antes los carteles con las ofertas, cuando se hacían a mano. Se hacía una estrella en fondo amarillo con el número en rojo muy grande y esas cosas. Ahora ya todo eso se hace con ordenadores, pero antes se hacían a mano. Luego estuve en el BBV, antes de que fuese BBVA. También, antes de eso, estuve haciendo sustituciones en correos. Después del BBV ya empecé, donde estoy ahora, en la asesoría fiscal. Y bueno, pues aquí voy a cumplir ya 18 años en marzo. Llevo 17 años, se dice pronto. 6. ¿Cuál te gusta más? Bueno, pues sinceramente, si llevo 17 años donde estoy, es porque estoy muy a gusto. Me encanta tanto el trabajo como el trato. Estoy muy bien. ¿Y para qué nos vamos a engañar? Me gusta, me quedo. 7. ¿Alguna vez tuviste problemas con tu jefe? Pues la verdad es que no. Bueno, a ver, días buenos los tenemos todos y días malos también. Pero problemas, como para plantearme si seguir trabajando ahí o de eso de que llegas a casa y te echas a llorar porque has tenido un día terrible y esas cosas, no. Bueno, sí que he tenido algún problemilla con algún compañero en el pasado, pero nada digno de mención. Al menos desde mi punto de vista no he tenido ningún problema digno de recordar. Es que no. He tenido mucha suerte con el trabajo, la verdad. Octava. ¿Sientes que has progresado de trabajo en trabajo? Bueno. Si comparamos el trabajo en el que estoy ahora de la asesoría fiscal con cuando estaba en el BBV, pues se diría que no. Sobre todo por el tema económico, no. En el banco ganaba mucho más que ahora. Pero yo opté por calidad de vida. Yo en el banco trabajaba por temporada, trabajaba en verano. Y cuando empecé en la asesoría fiscal me llamaron para hacer otra temporada en el banco y la rechacé. ¿Y por qué la rechacé? Pues porque incluso cobrando menos, la calidad de vida en la asesoría fiscal era muchísimo mejor. No había estrés, no había nervios, no había problemas de descuadres. Entonces, cosa que en el banco sí. Y yo todas esas cosas en el banco me las iba tragando y me habrían pasado factura a la larga porque soy una persona que se involucra mucho en el trabajo. Y sobre todo con tema de descuadres y esas cosas lo pasaba mal. Sin que fuesen míos, pero lo pasaba mal. Hasta que aparecía el fallo. Luego nunca salíamos a la hora que teníamos que salir. Yo qué sé, son muchas cosas que no me quiero explayar. No quiero que sea un vídeo largo. Económicamente no he avanzado. Pero emocionalmente sí. Estoy muchísimo mejor ahora. 9. ¿Alguna vez dijiste wow por un pago laboral? Sí. En el banco. En el banco se tienen cuatro pagas extras. Y yo al trabajar en temporada de verano tenía dos. Una al principio y una al final. Además de tener... Pequeñas subidas por beneficios y cosas así. Entonces cuando una cría, porque yo... Estamos hablando de hace casi 19 años. Tenía 20. Bueno, 22. Cobrar de repente, así por las buenas, 160.000 pesetas. Porque eran pesetas hace tanto tiempo. O 200.000. Era una burrada. O sea, sí, dije wow. Dije mucho wow, pero bueno. 10. ¿Has trabajado uniformado? No, nunca. Y la verdad es que a veces pienso que sería muchísimo mejor no tener que pensar cada día qué me voy a poner mañana. Pero no, nunca he trabajado uniformada. Así que fui al colegio con uniforme y ya tuve bastante. 11. ¿Qué uniforme te gustó más y cuál menos? Pues no he trabajado uniformada. Así que diremos que el del colegio fue el que más me gustó y el que menos. No ha habido otro. 12. ¿Alguna vez tuviste un jefe súper espectacular? Si hablamos físicamente, la verdad es que no. Ninguno de mis jefes ha sido súper espectacular. Pero con el trato hacia mí sí que tengo que decir que todos se han portado muy bien. Todos, del primero al último. Pero mis jefes actuales y no porque sean los actuales, sí que me han demostrado casi desde el principio y ya en unas cuantas, bastantes ocasiones que confían en mí y que cuando una tercera persona ha querido quitarse culpa conmigo, o sea, chacándomelas a mí, mis jefes han dado la cara por mí. No me puedo esplayar mucho porque se sabría de lo que hablo y no quiero, ni debo, ni quiero. Pero que tus jefes den la cara por ti. Cuando una tercera persona, un cliente, te culpa de algo, es un puntazo. Es un puntazo y eso se agradece muchísimo. 13. ¿Una persona que extrañes de un trabajo anterior? Bueno, pues cuando fui repartidora de prensa, yo empecé a trabajar justamente repartiendo prensa por una amiga que ya lo hacía. Entonces nos despertábamos de madrugada, íbamos al trabajo juntas, luego cada una hacía su ruta, cuando terminábamos nos volvíamos a juntar y nos llevamos, si era fin de semana, nos llevamos con los amigos y ya pasábamos el día haciendo cosas, aunque normalmente lo que queríamos era dormir. Pero bueno, si era verano sí que a lo mejor nos llevamos a una playa con los amigos, buscábamos una sombrita, echábamos una cabezadita, comíamos por ahí, esas cosas y sí, a Nuria sí que la echo de menos. Pero bueno, seguimos siendo amigas, lo que pasa es que han pasado los años, cada una tiene sus historias, sus compromisos, sus familias y todo eso. Ya no es como cuando teníamos 20 años o incluso menos, pero la amistad sigue ahí, eso sí. 14. ¿Volverías a tu primer empleo si hablamos del que no tenía contrato en la empresa de mensajería? No. Rotundamente, no. Tendría que verme apurada y ser la única opción habida y por haber. ¿Al otro? ¿Al de la empresa de suministro de material eléctrico en la que estaba como si de administrativo? Sí. Sin duda. Si tuviese que volver, volvería con los ojos cerrados. Estuve muy bien. 15. ¿Algo de lo que te sientas orgullosa en tus empleos? Creo, o quiero creer, que en todos los sitios en los que he estado he quedado bien. Si no recuerdo mal, yo realmente todos los trabajos, en todos los trabajos he acabado por fin de contrato. Entonces, creo que he quedado bien. Si me encuentro con mis jefes por la calle o lo que sea, el trato es bueno. Entonces, si me siento orgullosa de algo, creo que es de eso, de que se me ha apreciado y se me ha valorado y más o menos se me ha querido un poquito. Creo. Y bueno, pues ya está. Es un tag cortito, pero para conocernos un poquito mejor, creo que ya está bien. Nominaciones. Bueno, como no tengo ni idea de la vida laboral de nadie, pues la nomino y si quieren hacerlo, así sabremos la vida laboral. Lo primero, torres de maquillaje. Sé que estás liadísima. Sé que no tienes tiempo ni para grabar, que lo tienes todo aplazado para finales de enero. Lo sé. Me imagino también que tendrás una lista enorme de vídeos para hacer. Yo lo dejo caer. Lo dejo ahí. Si puedes hacerlo, bien. Y si no, también bien. Nadie se va a enfadar. ¿Vale? Luego, no es país para viejas, que no sé, no creo ni que me conozca, pero yo ya sí. Me encanta. Es súper divertidísima. Hace unas recetas geniales. Unas compras geniales. Me encanta cuando va al día. Es divertidísima. Bueno, y qué decir, que me encanta. Yo no creo que ella a mí me conozca, pero yo de todas maneras la pondré por aquí, por si acaso y por si le apetece para que haga este tag. Rachel Adler, que es una chica majísima, que también tiene un canal pequeñito, que está empezando. hace los vídeos en castellano y en inglés. O sea, el mismo normalmente suele estar en los dos idiomas, o sea, que no hay excusa para no verla. Y bueno, sé que trabaja y sé que está liada y que ahora graba menos a menudo por tema laboral y todo eso. Así que bueno, Raquel, si tienes tiempo y quieres, ahí te dejo el tag. Si no, como... como todas. O sea, quien no quiera no está obligado. Yo lo dejo ahí. ¿Vale? Eso. Kawaii Nais, que tiene un canal genial sobre cositas kawaii, muñecas y cositas así. Una chica majísima. Me encanta. Os la recomiendo muchísimo. Si os gusta el tema, claro. Y eso, que si quieres, si te apetece hacerlo, ahí te lo dejo. Esas son mis nominaciones. Y bueno, en general, se extiende a cualquier persona que quiera hacerlo. Estáis todos, todos, todos nominados. ¿Vale? Venga. Y bueno, antes de grabar este tag, he grabado este maquillaje. La idea era publicarlo hoy, pero me ha pillado el toro. No he tenido tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es hoy domingo publicar este tag y en cuanto tenga el del maquillaje este editado, que me dará trabajito, pues ya os lo pongo en el canal, aunque no sea ni domingo ni viernes, como vídeo extra por ahí en medio. cuando pueda, lo subiré. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, un me gusta, suscribíos al canal, comentad, compartid, y si os apetece saber más cositas sobre mí, pues solo tenéis que dejar preguntas abajo, en los comentarios, y el día que yo tenga ya unas cuantas preguntas, pues haremos un vídeo de preguntas y respuestas. ¿Vale? Venga, así quedamos. Y nada, ya está. Ahora sí, me despido. Nos vemos pronto en un siguiente vídeo. ¡Chao!